¿Qué es el año de la inspiración? Y eso nos permitió muy buenos resultados dentro del sector turístico, en donde el destacado es Catarata, más de un millón y medio de visitas al parque durante todo el año. Un parque que cuando nosotros arrancamos la gestión, nosotros decíamos que en Iguazú llegaba cerca de un millón 300 mil personas por año. O aproximadamente un millón y medio, era como un número así, un aproximado. Y hoy podemos decirle que hemos superado esa cifra histórica. Así que bueno, a partir de ahí también toda la responsabilidad en el crecimiento, en cómo vayamos creciendo, cómo vayamos fortaleciendo los servicios, porque más turistas es más servicio, es más demanda, es más atención, se genera más basura, se generan un montón de cosas más, digamos, que también producen un efecto que hay que saber manejarlo. Nosotros, yo decía días pasados de que nosotros tenemos que crecer en la provincia turísticamente entre un 5, 8, 10% por año, no más que eso. Es un crecimiento que es manejable, que también va de la mano con la oferta que nosotros podamos tener, en cuanto al alojamientos, digo. Pero sí es un crecimiento constante, el turismo va a crecer en forma constante, en los próximos 10 años va a seguir creciendo. Y bueno, está ahí, digamos, la oportunidad en el millonero también, que entienda que esta industria genera muchos recursos a todos los que están ligados con el turismo y a todos aquellos que no están ligados en forma directa también, porque genera empleo, porque genera gasto turístico, y eso se traduce en obras, en infraestructura, y bueno, hay una frase que venimos diciendo de que todo lo que hacemos por la provincia está bueno para el turismo, y el turismo está bueno para todos. Es bueno para el turismo y el turismo es bueno para todos. Eso creo que hay que entenderlo y profundizarlo. De hecho, bueno, con Iguazú pasa algo muy particular, hoy justo estaban mirando las estadísticas de Google que van marcando los destinos, y Iguazú está en el segundo puesto en lo que es destinos más buscados de la Argentina. Las cataratas del Iguazú son conocidas como Messi, pero esto es así, digamos, nosotros en cada feria que vamos, en cada lugar del mundo donde promocionamos a la provincia de Misiones, te dicen, miran así, Argentina, Tango, Maradona, Messi, cataratas del Iguazú. Está relacionado a ese nivel, digamos. Pero sí, digamos, dentro de Google, bueno, salió que está entre los destinos más buscados, o sea, evidentemente hay, digamos, un aspiracional, creo que esa es la palabra, un aspiracional del mundo con las cataratas del Iguazú, como son las pirámides... Bueno, como maravilla natural del mundo ahora. Sí, bueno, bueno, pero hay siete maravillas naturales del mundo también, pero las cataratas del Iguazú son las que se están destacando en esas siete maravillas, en esas siete maravillas naturales. Entonces, hay un aspiracional muy fuerte de aquellos que no conocen, y que hoy tienen quizás la posibilidad a través de la conectividad de llegar, y aquellos turistas nacionales que también ya vinieron a Iguazú y que encuentran ahí, ¿no?, esa cuestión exótica de la selva, de la gastronomía ahora, y bueno, varios matices, digamos, que hacen de que la cataratas sea en ese lugar al que todos quieren ir, al que todos quieren volver. De hecho, también estadísticamente estaba leyendo de que este año pasó también algo particular con Iguazú, de que no solamente en época de vacaciones o de feriados fue un destino elegido, sino que hubo, salimos de la estacionalidad, digamos, de esas fechas de fines de semana largo, sino que se mantuvo durante el año. Sí, sí, la verdad que se mantuvo una ocupación promedio en la provincia de Misiones, porque siempre, si bien es cierto, Iguazú es la que nos marca la tendencia, ¿no?, se lleva más del 50% de las plazas hoteleras de Atien y Iguazú, de las cerca de 30.000 plazas que tiene Misiones, pero sí, Iguazú marca la tendencia, tuvimos una ocupación promedio de un 40%, 45%, lo que es un número muy bueno, es un número rentable, es un número en el cual los hoteles pueden pagar impuestos, pagar personal, sus gastos, digamos, y bueno, una inversión pequeña en el hotel también. No fue un año de gran rentabilidad, eso hay que saber también entenderlo. Fue un año de buen volumen de turistas, pero no de gran rentabilidad. Hay que entender también que las tarifas se fueron disparando, bueno, la cuestión de estar el dólar y toda esta cuestión económica, macroeconómica, digamos, que no es ajeno al turismo, pero sí tuvimos muy buenos arribos, muy buena presencia de turistas. Ahora, fíjate que llegamos al nivel de 5 noches de pernocte, un destino vacacional es un destino que supera las 5 noches, Misiones está empezando a hacer un destino vacacional, al nivel, si se quiere, del Caribe. Nosotros, un all inclusive, en el Caribe son 5 o 6 noches. Entonces, nosotros estamos empezando a llegar a ese nivel. Dar ese salto, digamos. Por eso, es como que la provincia empieza, el turismo en la provincia empieza a tomar forma cuerpo y dejó de ser la actividad económica para Iguazú, San Ignacio y Posada, sino que es una industria que empieza a generar mano de obra, que empieza a generar servicio, infraestructura, bueno, el aeropuerto que se viene. Bueno, justo te iba a preguntar, porque tocaste el tema, también fue un año donde tenemos los arribos de los low cost, ¿no fue un año también? La conectividad fue, creo que uno de los factores que más incidió, digamos, dentro de lo que fue el crecimiento del turismo en nuestra provincia. Nosotros pasamos, estamos en Iguazú, estamos llegando a los 18 vuelos diarios, en Posadas, yo siempre digo, yo soy posadeño, y la verdad que cuando me iba al aeropuerto por ahí para recibir un familiar, o por ahí cuando viajaba o algo así, hace 8 o 10 años atrás, y veíamos, sabíamos que teníamos un vuelo a la mañana, un vuelo a la tarde, un vuelo a la mañana o un vuelo a la noche, como mucho, dos vuelos eran. Y llegar ahora al aeropuerto y encontrarse con un televisor que está ahí el... Que marca los horarios. Que te marca los horarios, la conectividad Córdoba o Buenos Aires, o Aeroparque o Palomar, con Flybonte. Histórico también en nuestra provincia. Es un cambio de la cabeza, un cambio cultural que se empieza a dar, que se empieza a dar fundamentalmente en los jóvenes. El Millenium ya... Centenio ya estamos casi. Claro, pero el Millenium ya deja de ser ese... O sea, el chico dejó de ser que el entorno era el barrio, la escuela o los amigos del... Sino que hoy el entorno es el mundo a través de Internet. Y quiere conocer nuevas culturas, quiere conocer nuevas experiencias, y quiere visitar lugares. Y bueno, la conectividad te da esa posibilidad, ¿no? La conectividad te da esa posibilidad. Y los vuelos low cost, bueno, son en donde un público Millenium está realmente experimentando todo eso. José María, bueno, arrancamos el 2019. Bueno, ya arrancamos con todo, con los programas que ha lanzado el gobierno provincial, como política hemos estado. Ahora Patente, ahora Misiones, bueno, ahora viene ahora Turismo. Bueno, ¿qué opinión merece? Y bueno, y si hay ya, digamos, ¿qué opción vamos a tener los misioneros? ¿Alojamientos? ¿Hay cabañas? ¿Cuáles son los que se están adhiriendo, digamos? En una charla con el gobernador, 20 minutos antes de lanzar el programa, analizábamos, ¿no? El gobernador, el ministro Zafrán, analizábamos el tiempo, porque el primer esquema de la hora era para las vacaciones. De enero a marzo, bueno, el misionero sale de vacaciones. Y el gobernador, en una muy buena visión, ¿no? También acompañado por la estadística, nosotros le llevamos siempre, decía, vamos a tenerlo hasta junio, porque entonces también acompañamos la temporada baja. Claro. Y el concepto de la escapada turística del fin de semana se prolonga durante el año. Hoy nadie sale de vacaciones 20 días, 30 días. Hoy las vacaciones te tomás 5 días, 8 días, como mucho, y quizás te tomás 20 días en el año. Y aprovechás el fin de semana largo, la escapada de algún fin de lindo que pueda conocer algún lugar. Bueno, entonces, eso es lo que vamos a fortalecer durante estos 6 meses de la hora turismo. Y en principio tenemos entre 12 alojamientos que ya... O sea, 12 comercios que ya están adheridos. En donde hay restaurant, donde hay hoteles, 3 estrellas, 4 estrellas, hay cabañas también, está en San Ignacio, hay un complejo de agua, que es el Club Río, que también está adherido. Así que, bueno, todo eso empieza este fin de semana. Y a partir también de... Hasta el 25 de enero tienen comercios para volver a adherirse. Y donde seguramente se van a empezar a adherir también otros alojamientos. Quizás, yo le decía al equipo, no nos preocupemos ahora por Iguazú o por el soberbio, que tienen buen nivel de reserva durante todo enero. Quizás se empiecen a adherir entre el mes de febrero, marzo, donde empiezan a bajar el volumen de turistas. Bueno, y ahí ven también la posibilidad dentro del turismo interno, ¿no? También como herramientas para fortalecer el turismo en este caso, ¿no? Son todos los... El plan, digamos, de la hora es para mitigar el impacto también, como vos decías, de la economía macro, ¿no? Sí, sí, es un paliativo, es un gesto. Me parece que el gobierno provincial en estos años difíciles ha dado gestos de que, bueno, cuida al misionero, cuida al bolsillo del misionero, cuida a la familia misionera. Y, bueno, estos programas de ahora son eso, ¿no? Tienen que ver con esa cuestión de acompañamiento, de estar al lado, de que sabemos que no podemos hacer todo, pero hacemos lo que está a nuestro alcance, hacemos las cosas que son importantes. Fíjate que, un dato, solamente el Ministro de Hacienda ya te habrá dicho, pero misiones es una de las... Dentro del concierto de las provincias, dentro del pago de sueldos, es una de las tres que estás pagando en término. Solamente tres provincias pagan en término. Antes, hace un par de años atrás, éramos 12, 15, 20. Ahora, tres. Y es un dato. Se va chicando la brecha. Es un dato. Y tiene que ver con cuentas ordenadas, tiene que ver con un Estado que se preocupa y se ocupa de los temas importantes. Tenemos cosas para corregir, tenemos cosas para corregir, tenemos muchos errores. Nosotros lo asumimos, lo tenemos, digamos, como muy en nuestro día a día, y tratamos siempre de superarlo y de hacer mejor las cosas. Pero me parece que el norte está bien marcado, en eso del concepto del misionerismo, del cuidado de la familia misionera, creo que está bien. Y este programa, ahora Turismo, tiene que ver con eso. Yo digo, es un mimo al misionero para que salga a cenar con la familia y que sepa que le van a devolver el 15% en su tarjeta. Claro, como vos decís un mimo, es cierto. O que invite a los parientes que vienen de afuera, que dache, bueno, vamos a cenar a otro lado, que tengo ahí un descuento ahí. Bueno, sobre todo en esta época, porque ya viene la familia a otro lugar, sobre todo en Posadas, ¿no? También, porque me decías que ya hay comercios acá en Posadas. Sí, sí, en Posadas, en Oberá, en Alem, en San Ignacio, así que ya hay comercios. Bueno, está en la página nuestra del ministerio, así que pueden entrar ahí y visitarlo. Y si no, también a través de la página del Banco Macro, que, bueno, es el banco que está adherido. Sí, perfecto. José María, bueno, este año también tenemos, bueno, hasta abril tenemos nuestra selva misionera, es uno de los destinos que se transformó, junto con Saltos Moconá, en finalista de, para ser una de las siete maravillas de Argentina. ¿Qué podés contarnos? ¿Qué podés decir? Bueno, llamar a la espacial, obviamente al misionero que vote, y sobre todo para cuidar nuestra selva también, ¿no? Mira, tanto el Moconá como la selva misionera son dos características que tiene la provincia de Misiones en cuanto al turismo. El 70% de la gente que visita Misiones viene por naturaleza. Hoy el mundo, cuando vos salís de vacaciones, vos buscás algo que no tenés. Sí. Entonces vos decís, bueno, me voy a tal lugar, acá no hay, voy a conocer esto. Hoy en el mundo escasea la naturaleza, lamentablemente es así, ¿no? Nuestro planeta no ha sabido cuidar el recurso natural. Y la provincia de Misiones, y esto, si vos haces, agarramos ya un teléfono y buscamos un Google Earth y miramos, digamos, el... Selva. Y nosotros, al lado de Paraguay y Brasil, lo único que nos hemos deforestado es Misiones. Hoy casi un millón de hectáreas es selva. Entonces, realmente es algo muy fuerte, desde lo conceptual, desde las próximas generaciones, desde el cuidado del medio ambiente. Realmente es algo muy, pero muy importante lo que tenemos los misioneros. Y que quizás nosotros mismos, porque andamos en el día a día, esta costanera que tenemos acá, yo siempre digo, recorre la costanera, y yo identifico cuando hay turista, porque el turista mira para el río, y el misionero o el posadeño mira para la costanera, mira para los autos que pasan, los familiares que van corriendo, el saludo. Pero el turista también me parece, y se impresiona con esa dimensidad, digamos, del río, de, viste, no sé, el río Sena en Francia no tiene nada que ver, es una cosita chiquitita al lado de lo que nosotros tenemos hoy acá, digamos. Encima tenemos otro país enfrente, no es que tenemos otro país. Es una postal que no se ve. Que no se ve, no se ve. O sea, hay que buscar, digamos, lugares para tener esta postal que tenemos acá, en esta ventana. Entonces, digo, nosotros tenemos que concientizarnos también de eso. Y esta es una forma de hacerlo. No es solamente un voto, sino que es un compromiso. Es realmente pedirle al misionero un compromiso con su provincia, votando a la celda misionera, votando al salto del Moconap. Porque, bueno, a partir de ahí también es una forma de dar visibilidad al trabajo que se viene haciendo durante muchos años, y que no hace solamente la provincia, que hacen también muchas ONG, que hacen muchos artistas, que hacen muchísima gente en la protección del medio ambiente. La concientización. La concientización. Así que nosotros, la verdad que el otro día lo presentábamos en Buenos Aires, y yo justamente decía, yo no vengo acá como ministro de turismo, acá vengo como padre de familia y por mis hijos, por los hijos de mis hijos, votemos a la celda misionera, porque yo quiero que también ellos conozcan un tucán, que vean una araucaria. Tenemos tanta variedad de... Tenemos mucho, mucho para mostrar, digamos, y tenemos que saber cuidarlo también. Y una forma de poder protegerlo y cuidarlo es esto, ¿no? Decir, bueno, somos maravillas naturales argentinas, cuidemos esto, cuidemos este patrimonio que es nuestro. Es una forma de darle visibilidad, y desde el turismo, es una forma fantástica de promoción. Fantástica. Bueno, el efecto que tuvo, el efecto también para Iguazú como maravilla. Poniendo el ejemplo de la catarata de Iguazú como maravilla del mundo, que hoy son lo que son, te decía recién, son conocidas como Messi. En el mundo, bueno, nosotros... A nivel turismo, tenemos que saber también prendernos de esa estrategia de promoción para también transformarlo en una estrategia que nos posicione a nivel turismo nacional e internacional.